¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tres, dos, tres! ¡Ey! ¡No, no! ¡Diez mil! ¡Ey! ¡Se escribió todo el churipaje! ¡Diez mil a más, diez! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Hay posme! ¡Hay posme acá! ¡Acá, aguanta! ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Aquí va! ¡Viva! 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 ¡Uso! ¡Viva! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Viva! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.